¡Suscríbete! ¡Penetración cultural! Por favor, Rafa, si usted era un verdadero penetrado cultural. ¡Ay, cómperle! ¡Eddie, carajo! ¡Qué bueno que estás aquí, mi socio! ¡Coño, mi hermano! Tengo una cosa aquí, hace 16 años. ¿Por qué coño te fuiste como te fuiste, eh? El misterio de Amadeus. Es verdad que esto no es el paraíso, pero uno resuelve y sigue vivo. Yo me quedé y afronté las cosas. Y lo que sí hice fue decirme a mí mismo, por lo menos voy a vivir. Y voy a vivir bien. Ustedes saben lo que dice este berraco, que viene a quedarse. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!